FED y Universo Mujer Baloncesto presentan Baloncesto al Día. El jueves arranca la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa. La Fonteta de Valencia acogerá la gran fiesta del baloncesto femenino del 24 al 27 de marzo con ocho equipos luchando por el primer título del año. La Copa de la Reina arrancará el jueves a las seis y media de la tarde con el líder de la Liga, el Perfumerías Avenida, buscando el pase a semifinales ante el líder Causco Trem. Por su parte, el anfitrión Valencia Basket hará lo propio ante el Casa de Montzaragoza mientras que el vigente campeón, el Espargirona, defenderá su condición ante el Movistar Estudiantes. El cuadro de cuartos se completará con el enfrentamiento entre el Cadil Aseu y Lunté Guernica. El jueves 24 se disputarán los primeros enfrentamientos de cuartos de final y el viernes 25 los otros dos. Las semifinales tendrán lugar el sábado 26 y la gran final por el título se va a celebrar el domingo 27 a las cuatro y media de la tarde. La Copa podrá seguirse a través de Teledeporte y con una programación especial en el Twitch de la Federación Española de Baloncesto. Dos años después, la Copa de la Reina volverá a contar con los aficionados en la grada disfrutando del mejor baloncesto femenino. La que ya tiene dueños la Copa Le Plata. El Zornoza consiguió alzarse con el que es el primer título oficial de su historia y lo hizo tras protagonizar una espectacular remontada con un polideportivo Larrea lleno con un gran ambiente que traspasaba el pabellón. El San Antonio Ibiza golpeó primero llegando a ir 14 arriba y consiguió reaccionar ante la remontada de los locales pero finalmente la Copa se quedó en casa. El MVP de la Copa fue Alberto Cabrera con 14 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y un 25 de valoración. La Federación Española de Baloncesto ha estrenado canal oficial de Twitch con el objetivo de dar un paso más en hacer llegar el baloncesto a los aficionados más jóvenes. Hoy es un día bonito, hoy es un día a pesar de todas las cosas que están pasando, hoy es un día para la Federación y creo que para el baloncesto español. Un día de mirar al futuro, un día de abrir una nueva ventana para tener comunicación con nuestros aficionados, con nuestros seguidores, con los amantes del baloncesto español en todas las ramas desde las selecciones absolutas, las ligas de la Federación, los nuevos proyectos, no tan nuevos ya pero que están pegando muy fuerte y una ventana diferente para llegar a un nuevo tipo de espectador, aparte de los tradicionales por supuesto y para comunicarles nuestra actividad y cositas, muchas cositas del baloncesto de una manera alternativa. Para ello ha creado una programación diaria donde Siro López, Amaya Valdemoro, Fernando Romay, Outconsumer, Tresco Yatiga, Iñaco Díaz Guerra, Erkris, Ana Sesto, Manu de la Torre o Pablo Romero son algunos de los creadores de contenido. Una programación que arranca los lunes con Tablero FEB, el resumen de las competiciones FEB, mientras que el martes es el turno de la familia al día con la actualidad de los internacionales. Siro López presenta cada miércoles Calabazas Club y es el encargado de narrar los directos de la Liga Femenina Endesa los fines de semana junto a Outconsumer. Fernando Romay tiene doble programa, uno semanal llamado El Gancho con protagonistas del mundo del baloncesto y otro mensual Gente con Gancho en el que nos acerca a gente conocida fuera del mundo del baloncesto. Estáis tardando en seguir este canal que va a ser un canal de referencia y os digo una cosa, como no os apuntéis tan pronto y no empecéis a seguir con rapidez este canal después os va a costar más pasta. Yo intento ser siempre pues como eres tú, hay que ser normal y hay que ser buena persona y uno es como es la vida y si tú eres honrado, intentas dar lo mejor de ti mismo, la gente te lo agradece. El tiempo de las entrevistas es para Salto entre dos con Iñaco Díaz Guerra, programa mensual con otra forma de conocer a los grandes del baloncesto español. Conversaciones con Amaya es el programa mensual en el que la leyenda del baloncesto da su visión del deporte. Time Out Twitch Edition es la versión del programa de YouTube con los contenidos más frescos con Tresco y Atiga, mientras que Ercris nos trae toda la actualidad de los eSports en el programa. A mí se me inculcó desde muy pequeñito la importancia del grupo, de cómo aportabas siempre, de mejorar en tu rol y ser el jugador que va creciendo dentro de su espacio y no sé, nunca he visto el deporte del baloncesto como un deporte de premios individuales, nunca lo he entendido así. Brizuela tiene que estar también. Pues entonces hacemos Brizuela a Valde. Xavi López, no, Brizuela a Xavi López a Valde. Sí. Y nos falta Joel Parra y Ancuba. Vale. Así como novedad. Aquí están poniendo Santi Aldama en el chat. Vale, pero a Aldama le dejamos un año más. Sí, le dejamos que tal. Además de los programas semanales y mensuales, la Federación quiere convertir Twitch en su lugar de referencia para los directos de la FEB y retransmitir eventos que hasta ahora no se podían ver en otras plataformas, como el Herbalife 3x3 o los campeonatos de formación. Una producción de FEB y Universo Mujer Baloncesto. Con la colaboración del CSD. ¡Gracias! ¡Gracias!